A mí me parece que es que estamos ante un caso de esos que se llaman de locura de masas o de delirio histérico generalizado. Para empezar se dice que la droga mata. No señor, lo que mata es la ignorancia. Una sola cosa ha matado a los seres humanos desde que los humanos somos humanos, la ignorancia, la barbarie, las tinieblas. Las drogas, por el contrario, curan. Para eso fueron inventadas. Para eso son usadas. Todos los que usan todo tipo de drogas no las usan para perjudicarse. Quizás se perjudican con ello. Pero la perspectiva, por ejemplo, que acababa de decir Ramoncín, de tener que levantar a un amigo que está muerto por heroína, también puede una persona, por ejemplo, morir cuando está practicando el coito. No por eso vamos a prohibir el conflicto. Nada. Se muere mejor. Pues un momento. No está claro. Bastante mejor seguro. No está claro. Nadie prohíbe lo que no se desea. Cuando las drogas han sido legales, y han sido legales siempre, porque drogas ha habido siempre, y drogas habrá siempre, y drogas seguirá habiendo. Cuando las drogas han sido legales, no eran un problema, que mejor sería llamarlo problema, eran un tema, un tema de conocimiento, al cual unas personas, por unas razones, y otras personas, por otras, pudían. O nosotros aprendemos a tratar con las drogas, o seguiremos en esta demencia de masas que es intrínsecamente idéntica a la cruzada contra las brujas. Si en tiempos de la cruzada contra las brujas, siglo XV, XVI, preguntamos a 400 personas, si es verdad que Satán, a través de las brujas, causa que se seque la leche a 60 kilómetros de la vecindad. Si con eso, las brujas además se preparan unos caldos con niños pequeños, porque solo les gustan los caldos con niños pequeños recién cocidos. Si les preguntamos si hay magia, si la magia realmente mueve el universo y los espacios intersiderales, nos contestan no el 70%, sino el 95%. Si preguntamos en la Alemania de Hitler, en el año 33 o 34, que qué hay que hacer con los judíos, el 90% dicen que hay que hacer algo. Pero es que no hay que hacer nada con los judíos, no hay que hacer nada con las brujas. Y con las drogas, ahora, lo que hay que hacer es sustituir el oscurantismo, las tinieblas y la barbarie, por un poco de verdadera compasión. Porque el cruzado, que pretende que defiende a otros prohibiéndole una droga, lo único que hace es meterle a otro una película autodestructiva que le va a justificar para engañar, robar, incumplir y, en definitiva, sustituir la ética y la estética por lo contrario. Es decir, por un papel de pelele social autorizado, subvencionado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que resulta que un señor se declara yonqui o se declara cocainómano, entonces le damos ayuda. Pues caray, estamos incentivando ese vicio. En Roma había 900 tiendas dedicadas a vender opio y el opio era una mercancía subvencionada como la harina. No hay en latino una palabra para opio yómano. Desde que se prohíben las drogas por la iniciativa puritana norteamericana, que luego nos llega a nosotros en los 60, no hay más que un vertiginoso aumento de muertes, situaciones familiares insostenibles, corrupción policial, corrupción institucional y, sobre todo, falsa conciencia. Muy bien, señor Gozalo. ¿Cierra usted el ciclo y hemos hablado todos? Yo le hubiera dejado al señor Escotalo hablar más tiempo porque, si sigue hablando, ya nos convence de que, efectivamente, lo que hay que hacer es lo contrario de lo que él dice. Es mi punto de vista. Usted dice que la droga no mata y que mata la ignorancia. Bueno, entonces, estas cifras estadísticas que manejamos nos las hemos inventado los periódicos. El 99% de los muertos por drogas, como reconoce la propia policía, están muertos por adulterantes de las drogas. Si las drogas se conocen en su exacta medida... Puedes decir, no, sí, y no es la primera copa. Bueno, pero... Si se conocen en su medida, se pueden usar, si no, no se pueden usar. No, hombre, pero... No, pero ese no es el debate. El debate es... Yo soy heroín humano. Ok. Soy heroín humano. Entonces, yo ahora mismo estoy o no acogido a un programa de desintoxicación. Me ayudan de una forma u otra. Mañana hemos legalizado la aerobina. ¿Cómo compro la aerobina? ¿Dónde? No, pero eso es la pregunta. ¿Quién quiere, por favor, decirlo? Tengo que contestar una cosa muy concreta. O sea, un equipo de unos 100 magistrados y fiscales españoles acabó de publicar dos volúmenes, uno grueso, muy grueso, y otro más fino, que si hubiera un poco de buena fe, digamos, en la casta política, ya habría movido serios comentarios en todo este país. Este, estos dos libros, el primero es un simposio internacional que sigue a otros simposios internacionales que se celebró en Málaga el año pasado, y el otro es lo que se llama una propuesta alternativa a la política criminal sobre drogas, que consiste en, detalladamente y argumentándolo jurídicamente, cambiar, me parece que 15 modificaciones textuales de la ley del medicamento, 16 modificaciones textuales del 344, pero le pido que es una propuesta concreta donde se dice, por ejemplo, respecto de la heroína, todas las farmacias españolas venderán una dosis única de heroína sin receta a quien se presente a buscarla. Se le pedirá el nombre, pero no se podrá utilizar, salvo a efectos estadísticos, los datos que se obtienen respecto de la marihuana, por ejemplo, y sus derivados, el hachís, etcétera, etcétera, el aceite de hachís, se venderán en supermercados, mientras se sigan vendiendo en supermercados el tabaco y el alcohol. En cuanto a la LCD, al éxtasis, a la mescalina, a todas las drogas, digamos, de perfil psiquedélico... Perdón, Celia, 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 por favor, quisiera oír la propuesta, y ahora pasa aquí. Por favor, Celia. ¿Se vale de ocho años, también se le vende? Pero, Celia, por favor, ¿ha terminado el señor escotado? Para mayores de edad. Vamos a ver en qué consiste, a ver si nos enteramos. Perdón, señor escotado, señor escotado, señor escotado, ha terminado usted de decir cómo sería... Vamos a ver, escotado, a ver en qué consiste la legalización y luego a ver si estáis de acuerdo. Lo que es importante es que te leas ese libro, que te leas esa normativa, toda la sociedad española. No, tú que eres partidario y te lo has leído, explícanoslo en qué consiste, y eres partidario, de hecho, sabrás en qué consiste la legalización cuando la estás defendiendo. De gradualmente desdramatizar y disolver este grumo de cruel falsa conciencia que es la cruzada contra la droga. Por ejemplo, el principal grumo este que dice que la droga mata. Depende, depende de cómo se usa y depende de qué drogas. Nadie ha hecho, señor escotado. Perdón, ¿qué consiste? ¿En qué consiste la legalización que defiendes? ¿Cómo es la legalización que defiendes? Claro, la legalización que defiendes, ¿en qué consiste? Una, que el Estado se arrobe un nuevo derecho. Primero se arrobó el derecho de prohibir las drogas y ahora se arroga el derecho de legalizarla, que es discutible. Y otra, que es la que está detrás de este proyecto, que es gradualmente, con unas adecuadas campañas de información, restablecer un mercado libre de drogas. ¿Mercado libre? Un mercado libre de drogas. De todas. Pero, a nivel de 15, 20 años, 10 años, por ahora, la propuesta es la droga a la farmacia, la droga a los científicos. Es decir, lo que dice el artículo 1 de la Convención Internacional de 71. Todos, todos. No se obstaculizará el uso médico y científico de la farmacia. No, 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 no. Este es el principio. No, no, consumidores. Pero eso será en todo el mundo. Claro que sí. En todo el mundo a la vez. No, pero, perdón. ¿Puedo comprar Crax en la farmacia? No, en un solo país no puede ser, Antonio. ¿El Crax también? El Crax es una droga de diseño surgida para abaratar la cocaína. Cuando hay cocaína, no hay nada que tal. Bueno, yo te hago una pregunta. Yo tengo mi edad que tengo y voy y compro droga, porque tengo un carne de identidad. Ese gramo que tú dices que respacha... No, gramo no, dosis. Dosis. Bueno, yo voy por una dosis y me la dan. Y entonces resulta que a mí me encanta vivir del rollo en el zoo. En mi tierra no vas tú como se está de maravilla. Y hay niños de nueve años que le puedo vender la papelina que a mí me han vendido gratis. Y con ese dinero yo voy a vivir. Luego también estoy creando un nuevo mercado de narcotráfico diferente. Eso no será delito, tampoco. ¿Y no es delito? Pero es que con el alcohol legal, por ejemplo... No, no, pero... Tenemos señores vendiendo alcohol a nuestros hijos a la salida del colegio. Perdón. No, porque van y se lo compran en el supermercado o en el barrio. No estoy muy seguro, Antonio, que sepan lo que se dice. No hablen todos juntos, Celia, por favor. Yo quiero decir... Cuando se suprime la ley seca en Estados Unidos, ¿tú sostienes que desaparece la criminalidad organizada? No, no, no. Que se pasa a consumir heroína. Esa es la vingula. A vender heroína. Seca sí, cocaína. No hay hoy en mafia aquí que van a vivir al alcohol clandestinamente y la gente lo consume. Entonces, que quede claro que también, con vuestra fórmula, tal y como tú lo dices, en el supuesto ideal, en el ideal... A la política, a las mafias... No, espera. En el ideal, no desaparece la criminalidad, cambia de posición. No. Hombre, eso es lo que... Yo te vuelvo a hacer la misma pregunta. Estamos quitando elementos de criminalidad y en este momento a mí me parece que es la penalización y el precio crea criminalidad. Hombre, claro. No, si suprimes el delito, desaparece la criminalidad de ese delito. Pepe, eso está clarísimo. Pepe, difícilmente... No hay las consecuencias de esa penalización. Pepe, difícilmente las mafias encontrarán un negocio tan productivo como lo es el del narcotráfico, que deja dividendos increíbles, porque la droga es una sustancia muy barata Me insisto, eso no se compadece, Fernando, con la experiencia. Vuelvo a poner el mismo ejemplo. La desaparición de la ley seca no termina con la criminalidad organizada. Pero sí termina con la criminalidad organizada. Relacionada con el tráfico y la legalidad de alcohol. Sí termina con medio millón de personas muertas por beber alcohol metílico. No, no, claro. Sí termina con que personas van a ahumar a beber alcohol. Ahora que el alcohol está legalizado, también ha habido personas muertas. Que les deja ciegos para mí, porque si es marco. El punto es que eso no crea marginalidad, porque no controla la calidad de las cosas. Nada más. El punto, Pepe, es que en vez de luchar contra la droga, que va a estar ahí, que ha estado siempre y que estará siempre, hagamos las paces con la droga. Aprendamos a convivir con ella. Aprendamos a utilizarla. Aprendamos a racionalizarla. Porque no van a desaparecer nunca. Siempre la has sabido, siempre la sabrá. Pero lo que no se puede es que invale. No, la cultura del rechazo es... Y terminemos, sobre todo, y terminemos con la sobredosis, terminemos con la adulteración, y terminemos con el SIDA, y terminemos con la deluncuencia. O sea, legalicemos la droga porque le tenemos miedo al SIDA, porque le tenemos miedo a que nos roben nuestra caridad. Oye, Celia, porque amamos nuestra libertad, porque los trabajadores mueren de droga. Y... sí. ¿Qué? ¡Sí! 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 ¡Sí!